Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a tratar un caso de actualidad, ya que a primera hora de este sábado 13 de abril fueron hallados los cuerpos de una familia en la organización Medina Sahara, ubicada en Chiloéches, Guadalajara, Madrid, después de haber sido alertado en los servicios de emergencia por un incendio. Las víctimas son Ángel y Elvira, de 52 años, y su hija Laura, de 22. Fue el otro hijo del matrimonio, que no se encontraba en el domicilio, quien al regresar y ver las llamas, alertó al 112. Hasta el lugar, el número 28 de la calle Fuente Valdoma, se desplazaron agentes de la Guardia Civil, vehículos de transporte sanitario y un médico de urgencia que solo pudieron certificar la muerte de las tres personas. El levantamiento de los cadáveres se realizó sobre la una y media del mediodía y fueron llevados al tanatorio de la Ronda Norte, donde se les practicaría la autopsia. Finalmente, el informe forense arrojó que, si bien los cuerpos se encontraban calcinados, los tres presentaban heridas de arma blanca.